Sí, claro, muy feliz, contento de poder estar acá en la Cruz Azul, en un equipo muy grande, pues nada, a venir a hacer lo que, a venir a aportar al equipo para que se vengan grandes cosas. Nalo, este equipo me siento un 9, una peleada, una extensión, ¿cuál es la defensa de si usted es mucho responsable del ataque de Cruz Azul? Claro, me siento con esa responsabilidad de poder ser el 9 de Cruz Azul, y pues nada, a demostrarlo en la cancha. La vitrina de Cruz Azul es muy grande y también se refleja en Selección Mexicana, has pedido un poco de terreno, ¿qué tanto te visualizas con esto para esas personas? Sí, claro, como lo dije, se ha perdido un poco de terreno, ya sea por lo de la lesión y eso, y pues nada, es una gran vitrina para poder demostrar lo que venía haciendo antes, y pues nada, demostrarlo, como le digo, en la cancha es donde se tiene que reflejar todo. Y luego, después de la lesión, ¿cómo vienes del último semestre? No, ya estoy completamente bien físicamente, y pues nada, la lesión duró 3 meses, en las últimas jornadas ya estaba bien, lo único que me afectaba un poco era lo del aire, lo del acondicionamiento físico, pero pues nada, en las vacaciones estuvimos trabajando y ya estamos bien físicamente. Y algo, ya vas que en los torneos en los que mejores cuotas goleadoras has tenido son de 3 tantos, por fin, los que mejores cuotas goleadoras has tenido son de 3 tantos por semestre, ¿qué tanto crece la exigencia ahora que llevas a la gente? Sí, claro, pues me tocó hacer esa junta de goles porque mi trabajo era diferente, o sea, me tocaba hacer el trabajo sucio y que otro les tocara hacer los goles, lo que me toque hacer lo haré de la mejor manera, ya sea para aportar 100% al equipo. ¿Qué mensaje le das a la afición de Cruz Azul, que por ahí tiene la esperanza, o sea, no de que seas ese hombre gol que le hace fatal el equipo? Que confíen y que salen a venir los goles de balón. ¿Qué piensas de la lucha contra el gol como Ricardo? Pues nada, tengo mucha ilusión de trabajar con él, es alguien que admiro por la trayectoria que tiene y ser entrenado por él, siento que me ayuda bastante. Claro, el último delantero mexicano que juega en Cruz Azul, Santi Jiménez, hoy está en Europa, ¿buscas o ves? ¿Sueles la oportunidad de consolidar? Sí, claro, es uno de mis objetivos, es dar lo mejor aquí en la máquina y pues, ¿por qué no pensar en ese sueño europeo? Gracias, vamos. Gracias.